Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Despertar así por las mañanas, tus ojitos rondando en mi cama y sin querer me vuelvo a enamorar Me has dejado en el corazón, una semilla llenita de amor, que voy a cuidarla hasta que muera el sol Y así, siempre enamoramos